Lo lindo es, les decía a los jugadores, que este tipo de partidos se tienen que convencer ellos mismos, los que les dije recién, de que si lo pueden hacer a este nivel, lo tenemos que mantener, no importa quién se pare diferente, no nos tenemos que adecuar al nivel que tenemos. Tenemos que ser nosotros, y esto nos sirve para eso, para darnos cuenta de que podemos hacer, de que el jugador, además, está a la altura de poder hacer cosas muy importantes. Por supuesto, con mejoras, siendo más efectivos y mejorando defensivamente, porque creo que dice que te llegan a los que pueden hacer como el mero, pero convencerlos de que ellos sí lo pueden hacer. Lo podemos hacer, ahora hay que mantenerlo, y eso es lo que me llevo. Lo que el fútbol mexicano tiene que entender, y principalmente el objetivo, es de que los equipos europeos están dirigiendo a equipos mexicanos para competir. América va a jugar tres partidos importantes. Chivas, de la misma manera, nosotros nos eligen para jugar acá, y del distante de Canadá, Argentina, en todos los países se juega el fútbol. Pero sin embargo, los invitados a estos partidos importantes, contra estos clases rivales, son mexicanos. Quiere decir que la Liga tiene un plus extra que otros no lo tienen. En el caso nuestro propio, tener chicos, y que ustedes saben que nosotros, mientras este proyecto Camino nos vamos a seguir poniendo, nunca llegamos, a lo mejor, pero le damos mucha experiencia y mucho roce a jóvenes que si no nos eligieron, no se la podíamos dar. Entonces, creo que es muy malorable lo que hace México con su fútbol.